Buenas tardes muchachos Que vamos a hacer? Que vamos a hacer? Que vamos a hacer? Hay un dilema muy importante en cada video a veces es como comenzar un video a veces damos noticias hacemos chistes nosotros o contamos algo que nos pasó anécdotas o cosas de suspenso como le dicen es para que se rían pero ahorita el sentándose que vamos a decir? preocupado bien preocupado preocupado por la cola pero como hemos dicho gracias a Dios las personas no se olviden de varios lugares que visitamos sobre todo esto que es el ancianato de acá de Retableo les voy a contar algo yo creo que esto ya lo contamos no? les voy a contar eh... las suscriptoras que siempre mandan para el ancianato ellas en los paquetes siempre ponen ancianato y siempre que abrimos esa caja lo hacemos con una videollamada con la suscriptora para que ella vea que la caja viene completa que viene entera de hecho esta última caja venia hecha un desastre eh... Mónica se pudo dar cuenta que la caja venia rota de todos lados pero la cosa es de que en una de tantas veces que que Mónica ha enviado cajas siempre hacemos videollamada y estaba Diego conmigo y estábamos sacando los paquetes ¿qué dice ahí? le decía yo ¿de qué dice? ¿dónde? ¿aquí? ¿qué dice? ah... ancianito dice el ancianito yo no fui a que digo fue el Tony no, Tony no existía no fuiste vos y Mónica no me va a dejar mentir por favor Mónica comenta ahí que fue Diego y viene... y viene Mónica y se empieza a reír pero con todas con todas las fuerzas del pueblo ancianito yo no dije ancianito es mentirosa oí oí ¿qué dice? oí ¿qué dice? oí ¿qué dice? oí esas son frases de doña Leona oí ¿qué dice? está diciendo Mónica tú sabes que sí fue Diego y entonces por favor ahí comenta que sí fue Diego el ancianito y las dos nos empezamos a reír pero... fue el Tony no, viste vos fue el Tony pero no fue mi de llamada Tony no existía Tony no existía todavía fue el Tony pero no se ría eh es que no fue Tony fue cuando empezamos fue una vez que empezamos a jalar las bolsas y dijimos para... para el ancianato tuvamos las bolsas y el Tony el ancianato entonces Tony dijo ¿verdad que todavía Mónica esta vez empezó cuando dijo Diego no está para que diga el ancianito fue bueno dije eso no fui yo que yo me recuerde ah fuiste vos aceptalo si ames a vos fuiste también me echaste el mal bueno ya nos reímos un poquito un chico ya a veces uno no da que decir pero las palabras fluyen conforme va pasando el video y otros le echan en la culpa a otros que nada que ver Una directa muy directa No, una indirecta muy directa Ya vieron al revés Pero bueno, capté eso Captamos todos eso Pero no fui yo, que consta Vaya, no fuiste vos Yo tampoco Es que el Tony estaba leyendo Y él dijo el ancianito Él dijo el ancianito Fue cuando llevamos el paquete Para el abuelo Martín No, si fue para acá, era el ancianato Y vos dijiste Yo no dije ancianito Yo no dije ancianito Y te reí porque sabes que es cierto ¿Y qué ganas que me enoje? Ay, no, no sé saber que me entró Está bueno, por pajera En la paja del ojo Para no mostrar que el chile todavía le pica la boca Ah, eso No, ya no Bueno, queridos escritores Hoy venimos de parte de Xacti, Isahara, González, Barona y María Orejuela Ellas pues siempre tienen en mente este bendito lugar ¿Verdad? Porque este lugar pues sirve para Para refugio de muchas personas De las cuales pues algunas se han encontrado en la calle Algunas pues son despreciadas por sus propias familias ¿Verdad? Y las tienen abandonadas en su propia casa Y pues viene alguien de buen corazón Y los trae a este lugar A donde gracias a Dios pues aquí los trae también ¿Verdad? Es un trato Bueno, como he dicho Yo he visitado dos asilos de ancianos El de Mazate sí dio mucho que desear El de acá pues estuvimos conviviendo con Celeste Cuando estuvo funcionando el Guchapín Y sí se vio la gran diferencia Hasta incluso las veces que hemos venido a Bacanchi Toda la atención que le ponen a los abuelitos Hay unos que no pueden comer ellos Y ellos mismos le dan en la boca Cosas así es de admirar Porque no cualquiera le va a dar a uno Comía en la boca Van menos siendo Un desconocido Un desconocido Pero todo eso Todas esas recompensas vienen de Dios ¿Verdad? No del hombre Como dicen Bueno, pero sí traemos paquetes ¿Verdad? Sí, y en el camino ¿Cómo se llama el señor el encargado? ¿Cómo? Y todos decíamos nombres y nadie le daba ¿Verdad? El Tony durmiendo, ¿vení? Ay Y manejando La verdad es don Jeremia Don Arnoldo Ay no Don Frank Don Frank Los vecinos No, Frank y River Frank y River Don Roque Te va a pescar Germán Bueno, ya de tanto tiempo que no venimos Y aparte de eso A tantos lugares que vamos a visitar Ya se nos olvidan No es de que no tomemos vitaminas Ni nada Porque ya sé tu cantaleta Manadas no somos Se nos olvidan Porque hoy los tres Estábamos atinándole al nombre Y ninguno de los tres Yo lo mencioné ¿Y yo por qué? Yo lo mencioné Pero a mí se Después se me olvidó Por tus mulas Tenías hablando Ay mulas Me dijo mula Bueno Venimos De parte de El ancianito ¿Por qué a mí me echó la culpa? Bueno Aquí viene para varios casos Así es de que Vamos a clasificar Cuáles son los de acá Mientras vamos a hacer una pausa Para que Acomodemos todo por acá Buenas Don Irra ¿Cómo está Don Irra? ¿Cómo está Don Irra? ¿Están asustados aquí? ¿Para mí? No Para nada ¿Para nada? ¿Puedo usar esa cajita? Buenas tardes Buenas tardes ¿Todo que la puede bajar Don Irra? Sí Traemos pañalitos Sí va ¿Puedo usar? Ajá ¿Puedo usar? ¿Puedo usar? Don Irra Aquí le traemos Eh Comida enlatada Pañales Protectores Sí va Para que Le sirva Ajá ¿Cómo ha estado Don Irra? Gracias Gracias ¿Todo bien? Sí Gracias Todo bien Que ahorita han aumentado los abuelitos ¿No? Sí Tenemos 45 ahorita Cuando habían 32 ¿Va? Sí Apenas Sí Cambiaron a 45 en total Hombre 5 Están aumentando los abuelitos Están aumentando los abuelitos Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Nosotros pensamos que no había nadie Bien Bien ¿Cómo están? Están hasta allá adentro ¿Va? No, es que como lo sabemos Y el timbre no suena El pato va a llevar una sudora Ahí va Es que a veces lo apagamos Porque como se llama A noche vinieron a A dejarlo Sí, ante noche Creo que fue Desde entonces lo apagamos Vinieron a agarrar un abuelito Como a las 10 10 de la noche Sí Ahí está Ya cada rato En lo que nosotros salíamos Y hijo Para de tocar Dije No va a pagar Porque por los abuelitos Que ya de noche Ya les asustan Los despiertan Él ha sido el abuelito Más reciente De ingreso Sí Porque él no lo había no visto No, no, no Hay varios El que está Hasta allá también Acaba de ingresar Pero a mí ya se quiere Eso Ah, no le gusta estar aquí No le gusta Ya está ahí con la maleta Ahí se dice Ah, ¿qué pasó abuelito? Está bravo, ¿eh? Sí Abuelito Ahí se entró Dios Sí, me imagino Que hay algunos abuelitos Que les cuesta acoplarse Al lugar, ¿verdad? Sí, de la máquina Hay otro también, ¿ve? Sí No, él sí ya está Pero siempre Lleva sus maletitas Sí, es cierto ¿De dónde va? ¿De dónde va? Ahí, amor ¿De dónde va? ¿De dónde va? Sí, sí ¿Pero qué? No, yo pensé que estaba ¿De dónde va? No, 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 no Te va a traer, ¿eh? Ajá No vamos a ver Si no se acostumbra A algunos, ¿verdad? Descuesta Descuesta Ahí se ponen a llorar Pero ya donde se acoplan Encuentran amigos ¿Ya se sienten en familia también aquí? Sí, no, definitivamente Esta es la situación para muchos de ellos Ahora los que Total, o sea Vienen sin familia Pues ellos ya Ya vienen conscientes de que De que afuera no hay nadie por ellos Sí, afuera ya no hay nadie por ellos Ya, ahí sí que decidíos A quedarse, ¿verdad? A quedarse Sí Aunque también hacía de ser bien difícil para ellos, ¿verdad? Porque venir a dar a donde hay personas desconocidas también Sí, pero ellos son como niños, ¿verdad? Igual, sí Y el máximo encerrado, ¿verdad? Sí Porque, quíles No, y no puedo Muchos de ellos me dicen a veces Déjeme salir, yo quiero ya Pero imagínense los peligros Sale uno y Los peligros O le va pasando algo, ¿verdad? No, eso ¿O usted lo compromete? Porque usted es el responsable Sí, precisamente Por eso es de que No es que estén encarcelados Porque me dicen algo No, sí, sí, esto no es cárcel Para que yo Para que no me dejen salir Me dicen algunos ¿Sí? ¿Ah, sí? Me dicen algunos Alguienitos No, le digo yo Si yo lo que no quiero es que Que les pase Sí, vaya a suceder algo en la calle Alguien los puede atropellar O se pueden caer Es una gran responsabilidad Entonces, si allá Sin saber de ellos Sí, entonces Es difícil Qué paciencia Sí De verdad Es difícil Pero mire pues Chávez Isadora González Barona y María Rejuela No se olvidan del ancianato Siempre están ahí Recordándose Entonces Y le trajimos esto De parte de ellos ¿Algo que le quieras decirte? No, definitivamente Nosotros pues Muy agradecidos ¿Verdad? Principalmente con Dios Como con Con ella Las personas que nos acaban de O sea Las personas que nos enviaron Cositas Que son muy útiles Para nosotros ¿Verdad? Definitivamente Gracias a A ustedes también Que son los intermediarios De De estas donaciones Esto nos da la oportunidad De seguir apoyando Pues a las A los abuelitos A las A las personas Que tenemos acá Albergadas Y Esperamos que Dios Los bendiga Que Dios Multiplique Lo que Lo que ellos Envían pues Para Para nuestros abuelitos Y a ustedes pues Siempre que los mantenga Protegidos Gracias 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 Sí Gracias Y ya sabe que Cualquier cosa Que venga para acá Pues con mucho gusto Lo traemos Porque sabemos Que es muy importante Todo lo que manda Verdad El máximo Para los abuelitos Sí Bueno Entonces nos vemos Para la Mirra Y nos dio gusto Volver a vernos Cuídense Bueno Mirra Cuídense mucho Dios los bendiga Adiós abuelitos Adiós abuelitos Adiós abuelitos Adiós Adiós abuelitos Adiós abuelitos Adiós abuelitos Gracias Adiós abuelitos Te cuida Ahí nos vemos Gracias Adiós abuelitos Adiós abuelitos Adiós abuelitos Adiós abuelitos Traducere